Desde hace nueve días, una profesora está desaparecida en Norte de Santander. La última vez que la vieron, iba a viajar a una celebración en zona rural del municipio de Tibú. Juliet Cano, ¿qué pistas tienen las autoridades? Buenas tardes. Hablamos con los familiares que dicen que la docente alcanzó a comunicarse con un ser querido, advirtiéndole que se encontraba en peligro y desde el 26 de diciembre no se sabe nada de su paradero. En la zona donde ella desapareció, hacen presencia diferentes actores armados. La profesora Fanny Milena García salió el pasado 26 de diciembre de Cucta con destino a Campo 2 en Tibú, Norte de Santander, a una celebración de cumpleaños. Según su familia, tenía constante comunicación con su hijo. Sin embargo, desde ese día no se sabe nada de su paradero. En el caso de la compañera, es increíble que nueve días y no hayamos visto por parte de las mismas autoridades policías que hagan una manifestación pública sobre la situación. Solamente los líderes sociales, los líderes sindicales. La asociación de institutores de Norte de Santander, Asinor, se pronunció sobre la desaparición de la docente. Exigimos desde nuestra organización sindical, desde el Departamento de Derechos Humanos, a que se esclarezca dicha situación, se investigue a fondo por parte de las entidades correspondientes y que nos entreguen a nuestra compañera Fanny, afiliada a Asinor, sana y salva. Los docentes de la región están preocupados porque señalan que son muchas las personas desaparecidas en la frontera y en el Catatumbo. Aquí se ha venido desapareciendo líderes, se desaparecen personas y todo queda en el mutismo, en el escándalo de dos, tres días y luego todo se olvida. La docente se dirigía en su motocicleta hacia una finca en zona rural de Tibú y tampoco hay rastros del vehículo.